Hola, hoy les voy a enseñar como preparar un chimichurri que les sirva para adobar o acompañar las carnes para ello necesitamos pimiento o pimentón, es necesario que esté verde o pintón como en este caso que tiene unas partes verdes y otras rojas, pero entonces en este caso que sean más las partes verdes que las partes rojas, necesitamos orégano, tomillo, cilantro, aquí tengo cebolla cabezona, cebolla larga zanahoria, ajo, pimienta, sal y por último aceite, entonces lo que vamos a hacer es con todos esos ingredientes los vamos a incorporar en una licuadora, vamos con el, pimienta, la cebolla cabezona blanca, podríamos agregarle morada, cebolla larga, ajos, zanahoria, agregamos nuestras hierbas, en este caso cilantro, un poco de tomillo, y un poco de orégano, las cantidades de hierbas y el tipo va a depender de nuestro gusto podríamos por ejemplo agregarle romero, albahaca, pero pues eso ya va a nuestro gusto, agregamos pimienta y una pizca de sal, luego esto, a la licuadora, incorporamos un poco de aceite, si vemos que nuestra mezcla está quedando muy espesa, entonces lo que vamos a hacer es agregar más aceite, agregamos un poco de aceite y licuamos poco a poco se va incorporando todo lo ingredientes si queremos que nuestra mezcla esté un poco más, no esté tan espesa, entonces podremos agregar aceite con la licuadora andando una vez incorporado todos los ingredientes y licuado bien, podemos servir nuestra salsa chimichurri este chimichurri es ideal para, para adobar las carnes o para acompañarlas, para acompañarlas se debe dejar un poco más, más, más espeso, en este caso nos queda un poco líquido porque lo vamos a utilizar para sumergir nuestra carne y que coja todos los sabores de nuestras hierbas y de nuestros, y de todos los ingredientes que le acabamos de echar bueno espero que les haya gustado gracias 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 a